Comenzamos el año pasado con la colonia, que todavía no estaba en la escuela primaria y nos fue muy bien, las personas del club están muy contentas, así que este año arrancamos con muchísimas más cosas, más actividades, porque la concurrencia nos pide, nos pide porque somos un club nuevo, que no somos conocidos, pero bueno, estamos listos con actividades nuevas para los chicos, con la pileta, con muchísimo deporte, porque la idea nuestra es que los chicos estén al aire libre, abajo de árboles todo el día y sobre todo haciendo deporte. Bueno, ¿esto va a ser para chicos entre qué edades? Niños de 3 a 14 años, vamos a tener los distintos grupos por edades, con profesores de educación física, especializados, obviamente en la parte de la pileta va a estar el bañero, digamos, estamos preparando todo muy profesional. Bueno, ¿y cómo hay que hacer para aquellos chicos que se quieran ir inscribiendo, en requisitos que haya que cumplir, que traer? Bueno, las personas que estén interesadas pueden llamar a la administración del club para pedir información, que está la persona que se ocupa de la colonia y si no, si se quieren acercar, el jueves 14 de noviembre a las 8 de la noche vamos a hacer la reunión informativa y ahí mismo se pueden inscribir. La idea nuestra es hacerlos probar a los chicos todos los deportes, porque creemos que a esta edad es importante que conozcan antes de casarse con un deporte. Entonces, cada grupo todos los días practica un deporte diferente, en todas las edades, desde los chiquitos que hacemos iniciación, hacemos psicomotricidad, con iniciación al hockey, con iniciación al voley, con iniciación a atletismo, a los distintos deportes, para que tengan un pantallazo general y cuando ya están en edad de decidir, puedan decidir qué deporte hacer. ¿Tienen previsto cuándo va a estar comenzando, hasta cuándo se va a estar extendiendo? Sí, vamos a arrancar el lunes 2 de diciembre y termina el 28 de febrero, el último día de febrero. Además, este año largamos con la segunda fórmula, el año pasado iniciábamos a las 8 y media y terminábamos a la 1. Este año le damos la posibilidad a los papás, que los vengan a buscar después del almuerzo, con el horario de salida a las 2 y media. O sea, que pueden elegir qué fórmula usar, sí, a la 1 sin almuerzo o hasta las 2 y media con almuerzo.